¿Qué pasa con el senador Luis Lacalle Pou? Estamos con el senador Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Como hemos dicho en todos los arranques de cada bloque, precandidato de su partido para las elecciones internas. Y bueno, con ganas de ser el candidato del Partido Nacional para las próximas. Los números le vienen funcionando bastante bien. No se está tan lejos. En fin, eso lo veremos más adelante. Leía hace un rato en unas declaraciones de Luis Lacalle Pou que el gobierno hace un relato de autocomplacencia cuando se autoanaliza. Es una forma de alejar los problemas. Es como exorcizar. Es como no ver. Si realmente, vamos a algo que casi todos los han visto, las cadenas del gobierno. Las cadenas del gobierno parecen alicia en el país de las maravillas. Entonces hay un error de base. Si yo no acepto cómo está la gente, si no toco, si no miro, si no veo, no voy a hacer las cosas bien. Si el diagnóstico sobre la sociedad es equivocado, es autocomplaciente, la seguridad está barro, la educación anda volando, no voy a poder hacer las cosas. Entonces el gobierno tiene un error de base. No sé si es por soberbia, no sé si es por lejanía con la gente, pero seguro tiene un error de base, que es un relato complaciente. Está todo bien, vamos bien, dijo en algún momento el presidente de la República. Por equivocación, y vaya si ha sido equivocación porque me he dedicado a la información agropecuaria desde hace 20 años ya la fecha, me salté el agro. ¿Qué políticas se pueden llevar a cabo para reflotar el agro más allá de la afectación de mercados, climas, en fin, todo esto que lo afecta? El dólar, el precio del dólar, del cual tanto se han quejado los productores. Primero es el costo de producir en nuestro país, no hay misterio. Y como en casi ninguna otra producción, los tomadores de precios que somos. El precio de la soja, el precio de la carne, el precio de la madera, el precio del arroz, el precio del trigo, somos todos tomadores de precios de la leche, tomadores de precios. ¿Dónde podemos incidir en cuánto nos cuesta producir? Y ahí obviamente es distinto si sos propietario o si sos arrendatario. El arrendatario la tienen por lo general más difícil. El endeudamiento agropecuario. El endeudamiento agropecuario es cuatro, casi cinco veces más que el del 2005. Mucho de ese endeudamiento ya está vencido. Hay gente atrasada, a partir del mes de enero es una cantidad mayor. El que se pierde un ciclo... Queda por el camino definitivamente. Ni te digo si sos tambero. Sí, sin duda. Porque donde te tenga que deshacer de las vacas, bueno, ahí difícilmente arranca. Es como el que tiene que arrancar un duraznero. Es un canal sin cámaras. O la vid. Entonces ahí está. Que no es de un día para el otro. Alguno puede decir, bueno, me paso de la agricultura a la ganadería. O sea, también tiene que tener los mil y pico largos de dólares para pasar de una producción a la otra. Y cambiar la cabeza, cambiar la cabeza de la familia. En fin, una cantidad de cosas. El tema productivo. El tema de los aranceles que pagamos para competir con Australia, Nueva Zelanda. El precio que se paga, por ejemplo, por la hacienda en nuestro país. Toda la discusión de la exportación de ganado en pie. Yo soy partidario de ese regulador que es la exportación ganado en pie. También debo decir que la industria en estos tiempos ha tenido una buena conducta en momentos complejos que pudo haber apretado, salvo algunos casos puntuales. Si nosotros no tenemos una estructura más justa, más austera de producción, con un plazo prudencial de planificación, seguramente sigamos concentrando la tierra. Serán para aquellos que tienen capacidad financiera. y vayamos perdiendo productores rurales cerca de los últimos 10 años 6.000 y trabajadores rurales 12.000 en los últimos 2 años. Y que quedaremos circunscriptos a aquellos que tienen grandes extensiones. Que no tengo nada contra ellos. Simplemente van alejando al productor nacional, al mediano productor, al productor familiar de la posibilidad de vivir de la tierra. En un supuesto gobierno de Luis Lacalle Pou, ¿política de puertas abiertas para acuerdos de libre comercio con cualquier país del mundo? Abierto al mundo. Abierto al mundo. Ahora, no puede firmar cualquier cosa. Incluso aquellos que no coincidan con tu ideología política. Sí, yo propuse firmar un TLC con Cuba. A Cuba y a Jamaica están llegando todos los chinos, brasileros, todos a invertir. Porque desde que se ensanchó el canal de Panamá, los puertos hub de las Islas del Caribe, cobraron importancia. Nosotros con Cuba tenemos enormes diferencias políticas. Ahora son economías complementarias. Y te digo Cuba para que claramente quede establecido que nosotros no tenemos amigos y enemigos comerciales. Tenemos conveniencias comerciales que son las uruguayos que queremos representar. Si Uruguay no se abre al mundo, yo no sé en qué cabeza cabe, y creo que no haya en el país, salvo algún grupo minoritario, de que podemos ser un país cerrado y somos autosustentables. Eso está, pero así, en el manual, en la primera hoja, te dice que no es así. Llámale TLC, llámale como quieras. Sentémonos a negociar. ¿Es firmar cualquier cosa? Ojo cerrado. No. ¿Tú qué me vas a vender? Tal cosa. ¿Yo qué te voy a vender a ti? Tal cosa. Si la balanza entre ganadores y perdedores y poder complementar entre ellos es favorable al país, dale que es tarde. Me quedan muchísimos temas, pero vamos a hacer un ping-pong en los últimos minutos. ¿Interna en paz? Movilización y paz. Porque paz solo nos echamos todo a dormir. Movilización sin paz es un caos. Entonces, paz y movilización. Y yo creo que... ¿Hay un pacto de no agresión? Ni siquiera se tiene que pactar. Se es así. El otro día tuvimos una reunión larga en el directorio que convocó Beatriz Arquimón, la presidenta del directorio. Vamos a competir. Ahora, competir puede ser una cosa. Qué horrible que es el programa de Alonso o qué bueno es mi programa. Yo me quedo con la puerta número 12. Voy a hablar bien mío y tratar de diferenciarme por bueno y no porque el otro es malo. ¿Es buena la cantidad de opciones que se ha planteado? Grupo de intendentes, por ejemplo. Mirá, yo no soy quién para decir si es buena o mala. Yo me anoté en la carrera y se anotaron otro. Con respecto al grupo de intendentes, yo creo que tiene una fortaleza interesante. Que están en la diaria. Están en la gestión diaria. El intendente le toca la puerta. Y a su vez los intendentes tienen directores. Y hay alcaldes. Y muchas veces los intendentes solucionan temas que son nacionales y lo hacen los propios intendentes. Sin ir más lejos. Antía está trabajando con el tema de los asentamientos. Y no es una tarea de él. Y te pongo un ejemplo como te podría poner... Y cámaras de seguridad para... Las cámaras de seguridad. El pájaro inauguró también una central de monitoreo. Yo creo que es una buena impronta la del grupo de los intendentes. Una buena impronta para todo el partido sin perjuicio como les vaya. Y la última. Hace unos días participó de un acto político tu papá. Luis Alberto Lacalle Herrera. De la lista 40. No, no. Era el sector del herrerismo. Bien. Allí estuvo presente y le pediste que su actitud debía ser estar, pero no ser. ¿Qué quisiste decir con eso? Eso se lo dije en casa. En la casa de él. Con mi viejo obviamente tuve una relación de amor padre-hijo, hijo-padre. Tenemos carácter a veces un poquito parecido, entonces a veces chocamos. Yo fui el hijo del medio, complicado. No le hice las cosas muy fáciles a mis padres. Y en estos tiempos políticos, para hacértelo corto, obviamente es una personalidad que tuvo su momento. Y es muy difícil controlarse y no estar. Entonces, uno no puede ser tan egoísta y decirle, quédate dentro de tu casa. Es cortarle la vida. Y yo no quiero ser un mal hijo. Simplemente que no es. Es el tiempo de otra generación. Él lo tiene claro. Pero como bicho político, a veces le brillan los ojitos. Entonces, una conversión muy linda que tuvimos. Le digo, mirá viejo, yo no quiero que no esté. Quiero que no sea. Es un equilibrio que a él le cuesta y yo lo valoro mucho. ¿Le dirías lo mismo a Sanguinetti? Yo no soy quién. No, la diferencia es que la calle tiene a un hijo en los primeros lugares de la política nacional y no sucede lo mismo con el doctor Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti tiene mucho más libertad en ese sentido que lo que tiene la calle. Gracias por estar y gracias por ser. Un gustazo. Muchas gracias. Amigas y amigos, un gusto ha sido para nosotros tener aquí en el estudio a Luis Lacalle Pou, que seguramente de aquí a las internas y a las nacionales, si seguís para adelante, seguramente vamos a tener otras largas charlas analizando la política nacional y los hechos y las acciones que la caracterizan. Que pasen ustedes muy bien. Gracias.